Las vacaciones de Semana Santa son una época de diversión, pero para muchas familias estas fechas se convierten en luto y dolor. Según el Sistema Nacional de Protección Civil, el sábado murieron 13 personas, 9 en accidentes de tránsito y 4 ahogadas. Y destacan a muerte de 5 en un percance en la carretera que conduce de Santiago de María a Tecapan, Usulután. Han sido en un solo accidente por fallas mecánicas, un vehículo que conducía peligreses a un acto de una iglesia. Esos datos hacen que la lista de fallecidos en esta época pase de 38 en el 2018 a 42 en 2019, mientras que los lesionados por diferentes causas disminuyen de 424 en 2018 a 409 en este año. Los accidentes el año pasado fueron 401 y en este 2019, 388. Tuvimos cuatro fallecidos más de tránsito, dos atropellos, cuya causa fue distracción del conductor. Por eso es lo doloroso, porque son conductas que ya hemos venido señalando y dos fallecidos por excesiva velocidad. Otro dato que preocupa a las autoridades es el aumento de personas detenidas por manejar ebrias. El año pasado 135, este año 144, haciendo un total de nueve más. Según el informe, las principales causas de accidentes son distracción del conductor, excesiva velocidad, invadir carril y respeto a las señales de tránsito y desperfectos mecánicos. Para evitar más tragedias en las carreteras del país, las autoridades recomiendan que si usted va a salir de casa, revise su vehículo, maneje con precaución y respete las leyes de tránsito. Carlos Lima, Cadena Megavisión.